Música Durante este fin de semana, la Dirección General de Tránsito Municipal realizó la detención de 36 personas que conducían en estado de ebriedad, donde la cifra más alta fue el sábado. La dependencia informó que el viernes se detuvieron en total a 12 personas en estado de ebriedad, mientras que el sábado fueron 18. A pesar del encuentro de la final del fútbol mexicano, lo que pudo aumentar el número de personas que ingirieron alcohol, solo se realizó la atención de 6 personas el domingo. Además, se informó que se registraron 14 choques, los cuales dejaron a 7 personas con lesiones de consideración, a quienes trasladaron a recibir atención médica. Puente Libre, la noticia digital.